La combustión espontánea La combustión espontánea humana es un fenómeno perfectamente documentado en el que un cuerpo arde y se quema sin ningún contacto conocido con una fuente de fuego externa. En algunos casos los daños son leves, en otros la víctima queda reducida a cenizas. Sin embargo, en lo que todos los casos concuerdan y que aumenta el de por sí misterioso origen de este fenómeno es que los objetos cercanos salen relativamente sin daños. La silla o cama en que la víctima estaba sentada o acostada e incluso la ropa sobre el cuerpo achicharrado pueden estar intactas o solo ligeramente chamuscadas. A menudo también un pie, una pierna o las puntas de algunos dedos quedan intactos aunque el resto del cuerpo se haya consumido. Los casos de combustión humana espontánea empezaron a aparecer en los informes médicos del siglo 17 y al llegar el 20 ya era extensa la literatura acerca de relatos detallados de inexplicables incineraciones humanas. Es así que a lo largo de cuatro siglos se ha informado de más de 200 de estos casos documentados, sumados a todos aquellos casos a los cuales se les dio otra explicación sin mayor investigación. Cuando comenzaron a surgir los primeros casos, se creía que las víctimas clásicas de tan fiero destino eran personas ancianas, alcohólicos, generalmente corpulentas, que vivían solas, que casi siempre ardían en sus casas durante las noches de invierno y solía encontrárseles cerca del fuego. No hacía falta decir que debido a que no había testigos, sus muertes eran atribuidas al castigo divino por sus pecados. Sin embargo, cuando comenzaron a surgir más casos, comenzó a hacerse mucho más notorio que había excepciones a estos requisitos. La investigación reciente de este extraño fenómeno muestra en las víctimas una representación bastante equilibrada de ambos sexos, con edades que van desde la infancia hasta los 100 años. Muchos eran abstemios y delgados, algunos han ardido cerca de un posible fuego que haya dado origen al fenómeno, pero otros lo han hecho mientras manejaban, o simplemente paseando por lugares desprovistos de cualquier fuente de fuego externa. Debido a todas estas incógnitas, se han propuesto múltiples teorías que podría dar un origen o una explicación, aunque hasta la fecha no hay un modelo fisiológico aceptable que pueda explicar cómo puede un cuerpo humano arder de la nada y asimismo con la suficiente violencia para quedar reducido a cenizas. Debido a que para que los tejidos y los huesos humanos quedaran consumidos a tal grado, deberían ser sometidos a grandes temperaturas, más de 1.600 grados, tales como las que se logran conseguir en un crematorio a presión. Las interrogantes cobran mayor fuerza cuando llega el momento de explicar cómo y por qué es posible encontrar las ropas intactas o la presencia de un miembro indemne entre los restos carbonizados, lo cual vuelve a este fenómeno algo aún más terrorífico y escalofriante. Entre todos los casos podemos encontrar los más famosos y documentados. A continuación, les dejaremos algunos relatos rescatados de casos documentados sobre este tema. Primer caso Uno de los primeros casos bien atestiguados de combustión humana espontánea fue registrado por Thomas Bartolin en 1673. Una pobre mujer del pueblo fue misteriosamente consumida por el fuego en París. Esta había sido gran bebedora de licores fuertes, hasta el punto de no tomar ningún alimento durante tres años. Una noche se echó a dormir en un colchón de paja y ardió. Por la mañana solo se encontraron la cabeza y las puntas de los dedos. El resto del cuerpo estaba reducido a cenizas. Segundo caso Un viejo soldado se subió a un pajar en Colchester, Inglaterra, el domingo 19 de febrero de 1888 para dormir la borrachera. Lo encontraban completamente consumido por el fuego, en tanto que el heno que lo rodeaba, suelto y en pacas, ni siquiera estaba chamuscado. Tercer caso BH Hartwell, médico de Nueva Inglaterra, informó que un niño le hizo señas pidiéndole ayuda en el camino cerca de Massachusetts, Estados Unidos, el 12 de mayo de 1890. En un claro del bosque, encontró acurrucada una mujer, la madre del chico, a la que le salían llamas de los hombros, el abdomen y las piernas. Hartwell no vio pruebas de que se hubiese prendido fuego ella misma y notó que el suelo estaba húmedo de un reciente chaparrón, por lo que pudo ver las llamas parecían haberle brotado sin causa aparente. El médico consiguió apagarlas arrojando tierra sobre el cuerpo, ya gravemente quemado de la mujer. Cuarto caso El cuerpo quemado de Allen M. Small, de 52 años, fue encontrado en su casa de Der Isle, Maine, Estados Unidos, el 13 de enero de 1943. La alfombra que había quedado debajo del cuerpo estaba chamuscada, pero no se veían más indicios de fuego en ninguna parte de la casa. En la cocina, las tapas de la estufa estaban todas en su sitio y la pipa de Small, apagada, descansaba sobre un mueble. Quinto caso En Dallas, Texas, una exactriz, Olga Ward, de 75 años, estaba en octubre de 1964 sentada en su coche estacionado cuando varios testigos la vieron quedar envuelta en llamas. Sufrió quemaduras mortales antes de que pudiesen rescatarla. Los bomberos dijeron que el automóvil no presentaba daños ni contenía nada que pudiera ser causa del incendio. Sexto caso Dos casos de combustión espontánea de niños se registraron en Inglaterra en 1973 y 1974. En 1973, el bebé de siete meses, Pabinker Cowr, y el cochecito en el que estaba se incendiaron de pronto en el cuarto de estar de sus padres. Fue tratado en la unidad de quemados del hospital de Birmingham. Los funcionarios no pudieron determinar la causa del fuego. Al año siguiente, el Evening Mail, también de Birmingham, el 26 de agosto de 1974, informaba de la muerte de la niña de seis meses, Lisa Tipton. Fue encontrada muerta a causa de las quemaduras producidas por un fuego inexplicable, confinado a una sola habitación de la casa de sus padres en Highsfields, Stanforshire. Hasta el día de hoy, la opinión científica y médica contemporánea rechaza la idea de la combustión espontánea, descartando los muchos casos de muertes inexplicables por combustión como simplemente enigmáticos o no resueltos. Sin embargo, no podemos negar que estos casos desafían toda lógica y sentido común. ¿Y ustedes? ¿Ya conocían sobre este misterioso tema? Si tienen alguna otra historia acerca de este caso, déjalo en la caja de comentarios. Y nos vemos pronto desde Un Lugar Maldito. Sin miedo a Omar Cruz, hasta la próxima. Un Lugar Maldito. Un Lugar Maldito.